El IBEX sube y ya mira los 10.300 puntos y lo hace tras los estímulos económicos de China que pesan más que el profit warning de Apple y los despidos de HSBC. Dentro del selectivo español, ojo con ACS. La constructora ya cae un 14% en lo que va de 2020 y hoy lo hace tras cumplir expectativas con sus resultados pero no convencer de que no habrá otro caso como el de Zimic. Al otro lado del Atlántico es noticia Michael Bloomberg que gana tracción como candidato de los demócratas a las elecciones presidenciales. En Wall Street los futuros vienen con un leve rebote tras su caída del martes. Pueden seguir informados en bolsamania.com